Tlaxcala ocupa el tercer lugar nacional en materia de inclusión laboral. Al colocar a mil personas en distintos centros laborales, resaltaron integrantes de la red de vinculación laboral al rendir su informe anual de trabajo. En el informe rendido por la directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, Mari Carmen Mazarrasa Corona, 280 personas fueron beneficiadas con empleo temporal, además de lograr contrataciones en empresas, dependencias y ayuntamientos. El número de personas con discapacidad que se integraron a empresas fueron 150 personas. Ahí hay unas empresas como Schneider, Industria Tlaxcala, Fluxer, Corbuclabs, Jale Tlaxcala, en el ITPCD, en el Sistema Estatal del DIF, en Navarrotes Rivera, en Tienda Soxo, en el Cepude, etc. Ahora, hubo 120 personas con discapacidad que se integraron a los ayuntamientos. Entre otros logros alcanzados de enero a diciembre de 2016, se atendieron a 370 personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales fueron 235 personas con discapacidad entre hombres y mujeres y 128 adultos mayores. La red de vinculación también realizó trabajos de capacitación y evaluación a hombres y mujeres, refirió Mari Carmen Mazarrasa. A nivel federal, la canalización fueron 3 mujeres, 2 hombres, en total 5. Capacitación, 55 mujeres, 16 hombres, en total 71 personas. Colocación, 23 mujeres, en total 60 personas. Estamos hablando del 2016. En evaluación, 60 mujeres fueron evaluadas y 177 hombres fueron evaluados, lo que nos da un total de 237 personas evaluadas. Por su parte, la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Viviana Barbosa Bonola, destacó los logros por parte de la red. Les pido solamente que este año podamos subir y retroalimentar y alimentar esta plataforma. Algunos que son nuevos quizás no tengan la clave de acceso o esté extraviada. En dado caso que sea así, la licenciada Judit Vázquez Galván, que hoy nos acompaña, que es el enlace institucional, puede guiarlos para estar sumando todas estas cifras a la plataforma. En los trabajos participa el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Beneficencia Pública, el Instituto Nacional para Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Educación Pública y Cámaras Empresariales, entre otros. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.